Trato de entender todos los momentos negros Tú tienes para mí todo lo que le falta al resto Supe del amor por la historia que escribimos Alumbra más que el sol, te cruzaste en el camino Te cruzaste en el camino Te cruzaste en el camino Supe que eras tú, tú, tú Los ojos me brillan cuando veo a esa mujer del sur pasar Que me rompe los esquemas y la niebla se va Quedarte aquí conmigo, tú me haces distinto Cantando canciones que en su día quise cantar Tú, tú, tú Te quiero No es un misterio, es que te quiero Silencio, que suene el ruido Nos han vendido el miedo en un incendio Supe que eras tú, tú, tú Los ojos me brillan cuando veo a esa mujer del sur pasar Que me rompe los esquemas y la niebla se va Quedarte aquí conmigo, tú me haces distinto Cantando canciones que en su día quise cantar Tú, tú, tú Cuando me siento perdido Cuando me agarra tu mano todo me cobra sentido Tengo la suerte a mi lado y con solo verte Quiero parar el tiempo Cuando me siento perdido cuando me agarra tu mano todo me cobra sentido Tengo la suerte a mi lado y con solo verte Quiero parar el tiempo Supe que eras tú, tú, tú Los ojos me brillan cuando veo a esa mujer del sur pasar Que me rompe los esquemas y la niebla se va Quedarte aquí conmigo, tú me haces distinto Cantando canciones que en su día quise cantar Tú, tú, tú Supe que eras tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, 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 tú Gracias.